Cuando sos un jugador social, ¿hay más probabilidades de abandonar un juego o menos probabilidades? En este caso, hoy estamos hablando de Apex Legends, un género de Battle Royale. Antes de continuar con el vídeo quiero contarte rápido mi método de edición, que yo no cuento con un guión en mis vídeos, yo improviso todo, hablo desde la memoria y si tengo fundamentos sobre un tema, lo hablo libremente. Luego, si me equivoco en el clip, lo elimino y lo vuelvo a empezar. Ese lo vamos a dejar así, porque ahí me trae un poquito, pero lo vamos a dejar porque soy muy natural yo. Recuerdo que venía jugando la séptima temporada de Fortnite y mi mujer me dice, salió un juego nuevo que se llama Apex Legends. Ah sí, mirá que bueno, es del tipo de género que juegas vos en Battle Royale. Mirá, bueno, lo probamos, lo probamos y acá estamos. Tres años jugando Apex Legends. Socialmente, 10.000 horas en el juego. El único momento que lo dejé Apex Legends fue para terminar el pase de batalla de Fortnite en su momento. Había empezado el juego, había salido Apex Legends, lo había empezado el juego y luego estuve dos o tres semanas sin jugar Apex para terminar Fortnite. Luego volví a Apex Legends y no me pude despegar del juego. Sabemos que es un juego donde tuvo muchas decaídas, muchos altibajos. Yo venía de Fortnite, que ya sabemos que es un juego de construcción, otra mecánica. Este juego me encantó su mecánica, su velocidad, su método de manejo con las leyendas, sus habilidades. Luego nació el ranked. Como en todo juego que va naciendo, va saliendo lo competitivo. Pero bueno, uno va eligiendo el camino, va eligiendo si quiere ser competitivo o quiere ser social. En un momento pensé ser competitivo, pero cuando uno tiene familia, tiene responsabilidades y demás, hay que aceptar las cosas como son en la vida. Yo la verdad que no tuve un don desde los inicios de ser un jugador deslumbrante en Apex Legends. Entonces, nada, decidí jugar socialmente porque no me veía con lo competitivo. No se me dio tampoco para jugar competitivo. No se me dio tener un equipo. Siempre jugué solo. Y también jugar solo hay muchas más probabilidades de que abandones el juego por aburrimiento, porque se hace tedioso jugar con random siempre. Y a veces uno se cansa de eso. No sería mi caso, pero no porque yo lo elegí. También fue por una cuestión de la vida, de que tener hijos, de que uno está durmiendo la siesta y yo aprovecho ese momentito que tengo para jugar. Y por ahí me invitaban a jugar y yo no podía hablar y demás. Entonces como que una cosa lleva a la otra. Y me fui jugando, me fui haciendo un jugador solitario. Pero no es porque yo no quiero hablar con la gente, porque yo no quiero, porque tengo responsabilidades y se me dio así. Entonces me surgió así. Pero es bonito hablar con gente, armar un equipo y demás. Lo recomiendo mucho y no yo solo. Todo el mundo lo recomienda. ¿Y qué pasa con la actualidad de Apex Legends? Vamos a ver un poquito de Apex Legends, lo que pienso yo, lo que pensás vos, que estás del otro lado. Y si estás mirando el vídeo, podés comentar, que me encanta responder los comentarios. Siempre y cuando se haga con respeto, respetando las opiniones de cada uno. La otra vez miraba un artículo de Chad Grenier, que es uno de los máximos responsables de Apex Legends, que tuvo una entrevista para Eurogamer, algo así, no me acuerdo. Y decía que Apex Legends iba a ser mucho más que un género Battle Royale, que iba a tener muchas formas de jugarlo. Y eso me asombró y me lo dejó como picando, como pensando, ¿viste? Otra de las cosas que te puedo llegar a decir es que si algo te agobia en el juego, que le des un descanso. Yo me tomé un descanso en la temporada 14 de 7 días sin jugarlo y luego lo jugué pero muy relajado. ¿Qué hice al jugarlo relajado del juego? Exploré otros géneros. No sé, jugué un Endless Ring, por ejemplo, que nunca había jugado ese estilo de juego. Y también exploré otros juegos shooters o juegos de acción como Overwatch, que son en primera persona. Y los probé para saber cómo funcionaba el matchmaking en esos juegos cuando eras nuevo. Y la verdad que me encontré con bastantes decepciones. Uno de los juegos más decepcionantes que me pareció el matchmaking fue Valorant, que es un juegazo. Me encantó, pero el matchmaking es horrible y yo me quejaba de Apex Legends. O vos. Por ahí, si estás del otro lado, deja en los comentarios quién no se quejó del matchmaking, ¿no? Que nos tocan con gente tal y qué sé yo. Más pro y bueno. Siempre digo lo mismo. El matchmaking de Apex Legends es raro, pero... Bueno, no vamos a hablar de... En este video vamos a hablar de lo que es Apex Legends, ¿no? Vamos a hablar un poquito del matchmaking que ya lo he hablado en varios de mis directos que te recuerdo que podés pasarte por Twitch a hablar, charlar, doy mis opiniones, que no son de gran importancia, pero si querés charlar un ratito sobre el juego o tenés ganas de expresarte hacia alguien, podés contar conmigo y venir a contarme lo que opinás sobre Apex Legends e intercambiar ideas. Y bueno, entonces... Y bueno, siguiendo con el tema, que no quiero hacer muy extenso el video, la verdad que me hizo muy bien el descanso ese y volver con más energía en esta temporada 15 que le veo bastante potencial al juego y en la temporada. No sé si debe ser porque me hizo bien el descanso, que te lo recomiendo bastante si estás cansado de Apex o de tal juego, que descanses un poquito, más cuando es un juego... Vamos a ponerlo competitivo porque estamos jugando contra otra gente, pero somos sociales, ¿no? Somos jugadores sociales que estamos intentando matar o hacer kills a otras personas que son reales y que a veces juegan mejores que nosotros y somos seres humanos y nos enojamos y demás cuando jugamos con random o con quien sea, ¿no? Y nos enojamos porque somos seres humanos. ¿Quién nos enoja? Escuchame. Es raro, ¿no? Pero por ejemplo, yo como creador que antes hacía challenge en los directos y subía después el video a YouTube, ahora hacer un challenge hoy por hoy con muchos jugadores que hasta el más novato en Apex Legends tiene un buen aim y juega bien y te mata, ¿viste? Y no importa las horas que vos tengas en el juego o juegues, pero a veces te matan, se te juntan todos los enemigos y te matan. El dirpar y demás, toda esa emoción y antes recuerdo que hacía los challenge y los podía llegar a hacer o a cumplir. Ahora no puedo hacer ni un challenge. O sea, tendría que proponérmelo, pero no sé, por ahí el challenge lo termina con una kill, ¿no? Imagínate en ese sentido como creador, ¿no? Las frustraciones, los enojos y demás, ¿no? Y bueno, hablando estadísticamente, vamos a hablar un poquito de estadística porque también veo que hay mucha gente que se deja llevar por las emociones y las estadísticas o respecto a lo que opinan sus creadores favoritos o sus streamers favoritos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Sí, obviamente, siempre con respeto. No voy a dar nombres de ningún creador, obviamente. Yo respeto las opiniones de cada uno y demás, pero siento como que hay mucha gente, no sé si es joven o no, pero que se deja llevar mucho por las emociones de sus creadores favoritos. Y lo que veo yo estadísticamente es que Apple Legend, vamos a hablar de Twitch, que ahora estamos en Twitch, transmitiendo todos los días. Veo que sí, el juego antes lideraba con un 120.000, 100.000 personas, 80.000, 90.000, más o menos se mantuvo ahí. Y cuando van saliendo juegos nuevos, siempre es normal que baje la cadencia porque uno quiere probar, ¿no? Nuevas experiencias, nuevos géneros y demás. Como pasó con Overwatch ahora, que no le veo mucho futuro a Overwatch, sinceramente. Es mi opinión, por más lindo que sea el juego, no le veo mucho futuro. Luego salió Modern Warfare 2, lideró, lo pasó a Overwatch. Apex Legends está arriba que Fortnite, a veces con algún evento especial de Fortnite o algún creador de contenido que es muy poderoso, que lleva mucha gente. Lo supera, pero muy pocas veces. Apex y Fortnite lideran, Warzone muy abajo, porque yo sé que miran las estadísticas. Pero vos también tenés que pensar y saber, ver que hay mucha gente, mucha gente que no hace stream, no hace contenido, que son millones de personas y juegan al juego socialmente. Entonces, porque un streamer o tal persona dijo que se va a Apex Legends o que el juego va a morir, no significa que el juego vaya a morir. Así que espero ser claro, que te haya gustado el video, más que nada y te mando un abrazote gigante y esa es mi humilde opinión. Dale para adelante y sé vos mismo. Bye bye.